Y ahora en el barrio tamo verificado, punto verificado, droga verificado No buscas a bicho y quieres verificarlo, está por confirmarlo, el bicho verificado Y ahora en el barrio tamo verificado, punto verificado, droga verificado No buscas a bicho y quieres verificarlo, está por confirmarlo, el bicho verificado En la lista de poti estamos verificado, nos buscan las bichis mas lindas de este condado Estamos reis ganados, eso está verificado, de fardos de billetes que están todos contados Catando en la goma para guardar los fajos A estos trappers todos me los tomo y relajo El Real Trap, baby, yo lo tengo acá abajo El Real Trap, baby, yo lo tengo acá abajo Y no sé si mi semana será muy sana Los monos están colgados todos de la misma rama El tiaguito la rema sin andar moviendo la rama Se les cae la flema y el alma se les inflama Por andar hablando mierda en las espaldas Que me reguarda mi gente y mi ángel de la guarda Pedazos de ratas La fiebre no baja y sigo bajando data Y ahora en el barrio te hemos verificado Punto verificado, droga verificado No, que esa bitch quiere verificarlo Y está por confirmarlo, el bicho verificado Verificado de la uña a los dientes Siempre buscamos los decenes, pero ahora los verdes Mejor ni lo intenten, el verdadero trata Me guino, pateó la puerta y dijo presente Bajamos kilos, baire, próximamente armado de Aganistán Cuando crezca el negocio y nos tengamos que cuidar Mejor dicho cuando se tengan que cuidar Te vas a encuevar, te va a agarrar el miedo Nunca tuvimos miedo, estuvimos en secuencia balaceo Y eso que queremos traer en los videos Pero, 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 pero que vos que si caemos Te va a agarrar el miedo El rostro verificado, puta verificalo El punto detectivo quiere verificarlo El porro te deja revolado, me pide un gramo No bajo ni un cardio, Maxi López pide cambio Dólares como lo de López, mmm, justificalo Fumo un parrobaño y así calo Salgo pa' la calle a buscar los fajos, los fajos Vienen de las cienes, no sé cuál es la que me conviene Pero siempre una me mantiene Uy, sé que se pega esto por los verdes Pero algún día va a querérmelo, sé Mientras tanto, estoy haciendo esto por los tantos No sean tan tontos y no le bajen tanto Métanle si quieren llegar a lo alto No es tan fácil, no hay que ser novato Mmm, yey, ya tú sabes quién soy No hace falta que lo diga, pero Si no te quedo claro, ñeri Esa ni tu mami, es el asal Luchy 3K, yey, yey, yey Ahora en el barrio tamo verificado Ahora en el barrio tamo verificado Droga verificado, droga verificado No buscas a pich y quieres verificarlo El tampoco a mi malo El bicho verificado Estamos veras en el barrio tamo verificado Droga verificado, droga verificado No buscas a pich y quieres verificarlo El tampoco a mi malo ¡Gracias!